Ya sabemos prácticamente todo de este próximo Xiaomi 13 porque sí chicos habrá un Xiaomi 13 y no un Xiaomi 14 como se creía al inicio con algunas filtraciones y además tenemos un diseño bastante peculiar, bastante particular que no estoy seguro si es que les va a gustar a cada uno de ustedes. Si quieren saber más acerca de este dispositivo y cuándo se presenta la fecha exacta, pues entonces ahora te lo cuento. Así es amigos, ya sabemos prácticamente todo del Xiaomi 13 y del 13 Pro y va a ser una mezcla entre un iPhone y un teléfono de Samsung. ¿Por qué digo esto? En uno de sus anuncios, en una de las imágenes que podemos notar, sale que los bordes son bastante reducidos, se ve bastante simétrico también pero otra de las cosas que llama la atención es los bordes planos que lleva el Xiaomi 13. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas imágenes, el borde es bastante plano, muy, muy parecido al de los iPhones y ahí ustedes lo pueden ver, no hay que más agregarle a este comentario, se parece bastante al de los iPhones. Y otra cosa que llama bastante la atención chicos en cuanto al Xiaomi 13 es su diseño. Ahí ustedes pueden estar viendo su diseño, el módulo de cámaras, está inspirado completamente en el iPhone. Parece que Xiaomi ha perdido personalidad. La serie del Xiaomi 12 y 12 Pro eran bastante bonitos, bastante auténticos, no se parecía a ninguno y resaltaba por su diseño que cuando tú tenías este teléfono decías, este teléfono es de Xiaomi. Sin embargo ahora cuando veamos este teléfono vamos a decir sin duda, este fue inspirado en un iPhone. ¿Qué pasó Xiaomi? Lo que sí se resalta en este teléfono de Xiaomi 13, a pesar que Xiaomi tardó mucho en poner esta característica de resistente al agua con certificación IP68, es que ahora los dos teléfonos, tanto el Xiaomi 13 como el Xiaomi 13 Pro ambos tendrán certificación al agua IP68. Ninguno de los dos se queda sin esta característica. Así que por esta innovación sigue un punto a favor de Xiaomi que en ambos dispositivos tendremos la resistencia al agua. Ahora hablemos un poquito acerca del Xiaomi 13 Pro. El Xiaomi 13 Pro ya deja el parecido del iPhone y ahora se parece más a los teléfonos de Samsung, a los teléfonos con terminación ultra. Ahí ustedes pueden ver, aquí ya pierde el diseño de los costados planos para agregarle un diseño curvo y además en el Xiaomi 13 Pro veremos una pantalla también curva, pero con el módulo de cámaras bastante parecido al de los Samsung. ¿Qué está pasando Xiaomi? Has perdido mucha, mucha personalidad. Si es que estos llegan a ser los diseños finales tanto del Xiaomi 13 como del Xiaomi 13 Pro. Y tranquilos chicos que en cuanto a cámara, ambos teléfonos vienen firmados con la colaboración con Leica. Así que por ese lado también va a estar bueno. Las características que se pueden resaltar bastante buenas de parte de Xiaomi es que vamos a tener IP68 en ambos modelos y colaboración con Leica también en ambos modelos, tanto en el Xiaomi 13 como en el Xiaomi 13 Pro. Y por supuesto vienen con lo más top del mercado y además algo bastante interesante es que ya vienen ambos con MIUI 14 y al parecer vienen con Android 13. Entonces estas son las características que tenemos de momento de este nuevo Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. ¿Qué te parece a ti? Sobre todo el diseño. ¿Qué te parece el Xiaomi 13? Que es bastante parecido a los iPhones. ¿Y qué te parece el Xiaomi 13 Pro? Que es más bien parecido a un Samsung. Entonces tenemos una mezcla de Samsung con los iPhones y como resultado han tenido un Xiaomi. Déjame aquí en los comentarios qué te parecen estos diseños. Por cierto, la fecha de lanzamiento de este dispositivo en China es el 1 de diciembre. Así que estamos a menos de 5 días de su lanzamiento. Y espérate que en el siguiente video te voy a contar qué dispositivos más se presentan este día, ya que la lista es bastante grande. Así que si quieres estar pendiente, dale manito arriba a este video, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo y activa la campanita para que YouTube te avise al momento que sale el siguiente video. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.